¿Qué dice? ¿Qué dice? Que lo que vimos anoche fueron meteoritos. Nadie los va a separar. Y eso no es peligroso o algo así. A ver si se pone azul. Yo digo que son extraterrestres. Sí, por favor, extraterrestres. Pero jamás. Nosotros nos ganamos toda la plata de las apuestas. Usted me está pidiendo que haga perder a mi equipo por plata. Pudo ganarse una plata, pero prefirió hacer lo que sabe que es correcto. Y lo que más se vea, eso es una lección para que aprieta a hacer siempre lo bueno. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.